Amor Es verdad Que tú me engañas con otra mujer Amor Es verdad Que tú disfrutas y ahora ella es tu querer Yo seguiré con este dolor Nunca podré amar Nunca podré jamás Nunca podré soñar Pero sé Que viviré Yo Seguiré Con este dolor Nunca podré amar Nunca podré jamás Nunca podré soñar Pero sé Que viviré Te sigo esperando Día y noche anhelando Que regreses a mi lado De una vez Y sé que ese día Sentirás el alma fría Y vendrás arrepentido Junto a mí Y vendrás arrepentido Junto a mí Venga el aplauso Eso que se oiga Para Elsa García Una de las mejores voces que tenemos De la onda tejana en música chicana Elsa García Thank you Elsa